Compañeros, al Consejo Supremo de Xochihuahua, compañeros de la raza ñató, que es la nación a la cual nosotros pertenecemos, la ñañú, no nos es ajeno lo que está pasando. Al Congreso Nacional Indígena, al ZLN, a la Sexta Nacional Internacional y a todos los hermanos que están en lucha, a los presos políticos, a las organizaciones y a todo aquel que tiene el corazón en el lado izquierdo, que sienten y viven el sufrimiento, el desfuego, el encarcelamiento. Con ellos nosotros sabemos, les queremos dedigir unas palabras de nuestros compañeros de las comunidades de AMIALCO, a la cual pertenecemos al Frente Estatal de Lucha. Nosotros sabemos, y no nos es ajeno, lo que hoy está pasando en Ayotzinapa, a lo que están pasando los compañeros en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas, los compañeros en Baja California. Hoy, hoy he escuchado y hemos reflexionado junto con ustedes. En todo ese dolor, compañeros, no nos es ajeno, porque nosotros, como organización, hemos sufrido eso. Sabemos que todo aquel que luche con este sistema podrido del neoliberalismo, sabemos que esas las consecuencias, aquí hemos escuchado a los compañeros que ya han salido presos, sabemos que el único delito, el único pecado, es que a los que no conocemos nuestros derechos nos abran los ojos. Ese es su delito por el cual terminan con esos grandes castigos. Ante todo esto que hoy está pasando, ante el saqueo, la impunidad, la destrucción, el despojo, la represión, muerte y encarcelamiento, nosotros como organización, somos una organización que les decía, ya pasamos todo esto. Nosotros, en 1995 y 96, en la comunidad comenzamos a llamarnos Frente Independiente de Organizaciones Sociales, el CIR. Fuimos reprimidos por ser simpatizantes del EJTALN, que nos decíamos zapatistas no armados, sino zapatistas civiles que coincidíamos con las demandas, las 13 demandas de lucha. Nuestros compañeros, Sergio Jerónimo Sánchez, Anselmo Robles, Pascual Ucajulá, Ángel Valentín Andrés, fueron encarcelados en el CIR. Franco Celalco. Igual como los que hoy están luchando por sus presos políticos, nosotros estuvimos también luchando y también estuvimos en estos foros y gracias a la lucha, de muchas luchas, como las que hoy están aquí, salieron los compañeros. También fuimos destruidos, reprimidos, destrozados nuestra organización, que lo único que buscaba y quería era tener una mejor vida para nuestros hijos, un mejor apoyo para que nuestras comunidades se desarrollaran y que ya no siguieran destruyendo. Ante todo esto, hemos venido aprendiendo, compañeros, en el camino, he escuchado aquí a los compañeros de muchas regiones, de muchos pueblos, de muchas naciones, que tienen muy claro su territorio. Nosotros, como organización de Añú en Amiato, en Querétaro, no supimos cuándo se perdió. No tenemos las cifras y a eso llegamos. En esta compartición que se hizo en Chiapas, empezamos a ver todos estos números que muchas naciones, naciones, manejan y nosotros nos fuimos con la tarea y el reflejo de preguntarnos ¿y nosotros cuánto territorio teníamos? Llegamos a la conclusión de que toda la lucha que hemos hecho y de todo lo que hemos sufrido y de lo que nos han reprimido sabemos que los caciques, que los males gobiernos, no quieren que los pueblos se organizen porque no quieren que reclamemos lo que por derecho nos pertenece. Ante ello, pues usan todo el mecanismo, sus proyectos de muerte, el encarcelamiento, la intimidación y todas las miles y las formas que conocen y que tienen en sus manos para desaparecerlos. Por eso hoy nosotros, después de largos años de lucha para que los compañeros fueran liberados y muchas gracias a todas las luchas del EZLN, del Frente, que siguió después el Frente Zapatista de Liberación Nacional en el cual muchos compañeros bajaron a verlos y a decirles y brindarles el apoyo a los compañeros. Fuimos de alguna manera participando, nos desintegraron, nos dividieron. Hoy, después de todo esto, hace dos, tres, cuatro años que ya llevamos otra vez de lucha y que no habíamos regresado al Congreso porque teníamos muchos problemas, muchas intimidaciones en nuestra comunidad, con la división de las migajas y los proyectos que el gobierno acostumbra llevar, pues contra todo eso es lo que hoy estamos luchando. Estamos luchando nosotros en Querétaro con una propuesta que hoy empezamos a construir y nos empezamos a preguntar quiénes somos, por qué perdimos nuestros derechos y estamos perdiendo nuestra cultura, nuestra lengua. Con ello estamos perdiendo todo. Pero nosotros los que hoy algún día entendimos y los compañeros que día a día entienden y que tienen derechos, que gracias a los compañeros que encarcelaron hemos aprendido mucho a caminar y junto con ustedes hoy estamos trabajando como Frente Estatal de Lucha en nuestras mismas comunidades que ya estábamos organizadas, que nos desintegraron, nos desaparecieron. Hoy estamos retomando la lucha con compañeros, hoy conformamos el Frente Estatal de Lucha tres regiones, que decimos nosotros la región campesina, la región indígena, que es Ambiaco y la región centro, que es en el centro de la capital de Querétaro, a donde esa región se constituye por colonos, obreros, comerciantes y que nos hemos dado cuenta que por diferente que parezcan las carencias y las formas del aparato, cómo nos divide, cómo nos destruye son las mismas. Y que todas las carencias que carecen todos los estados que hoy estamos aquí, pues son las mismas. Ante eso, nosotros hoy proponemos, en nuestra organización nos propusimos y en eso estamos trabajando, hacer el proyecto de desarrollo comunitario integral, cual se conforma con seis sectores, salud, educación, vivienda, producción, cultura y deporte, servicios. En lo organizativo, nosotros queremos que nuestra organización tenga asamblea comunitaria, para que de las comunidades salgan los sectores, para que los sectores puedan hacer los diagnósticos que cada cosa de la comunidad necesita. pero no que el gobierno nos diga qué necesitamos, sino que la comunidad misma organizada diga cómo le va a hacer y no qué nos van a dar, no qué necesitamos nosotros. Todos y cada uno de estos sectores, al día de hoy, han hecho sus diagnósticos en las tres regiones que trabajamos y nos damos cuenta que todos carecemos lo mismo. Ante eso, tenemos el objetivo, como eje principal, como ejes principales, es la organización, la capacitación, la gestión y la autogestión. El objetivo que tiene nuestra organización es reconstruir el tejido social, la construcción de la vida comunitaria, la construcción de nuestra autonomía como pueblos y comunidades indígenas. No vamos a esperar más que el gobierno nos venga a traer sus proyectos de muerte. Tenemos que pensar nosotros en nuestros proyectos, pero de vida, no de muerte. Entendemos que si no llegamos a ser autónomos en todos los ramos y en los niveles, siempre vamos a depender de ellos y entonces ellos siempre van a seguir reprimiéndonos. Por eso es que hoy nosotros hemos decidido como organización, ya no, a trabajar en el proyecto de desarrollo comunitario, pero no para depender del gobierno, sino para volvernos autónomos. Eso es lo que hoy estamos trabajando. Entonces, después de todo lo que ya vivimos, entendimos que para ejercer nuestra autonomía también tenemos que ser autónomos. No depender de las brigajas que nos da el gobierno, porque eso es lo que nos divide. Ese es un aparato con que nos engaña como lo de Prospera. Lo del seguro popular, que estamos muy contentos porque tenemos ya nuestra hojita, dice que tenemos todos los derechos, pero vamos a las farmacias y no hay ni un carajo de temprión. Eso no queremos, por eso es que nuestro proyecto está proponiendo. Al día de hoy, la comunidad organizada, estamos haciendo 200 acciones de vivienda como una manera para reconstruir a donde las comunidades, los beneficiarios de nuestras comunidades, sus hermanos indígenas, ponen la mano de obra. ¿Por qué? Porque estamos rehaciendo la comunidad colectiva. A donde los compañeros de salud están empezando a tomar cursos de herbolaria para poder retomar la medicina tradicional. A donde hoy los compañeros de educación están haciendo un proyecto a donde nuestros compañeros indígenas también tengan acceso a lo que mucha gente tiene que saber manejar una computadora porque hay niños en nuestras comunidades allá de Gala que no saben ni usar la computadora. Están en machilleres y apenas allí les dejan tareas y luego los recueban porque nunca han estudiado una computadora. Entonces, hay muchas cosas que nosotros estamos viendo, pero también sabemos que si no lo empezamos a hacer desde nosotros de adentro, lo único que vamos a recibir del gobierno pues es la humillación, el desprecio, la destrucción y la imposición de sus proyectos de muerte y nosotros nos van a ofrecer como mercancía barata. Ante todo esto, compañeros, queremos decir que tal vez no es mucho, que a lo mejor no es nada lo que estamos haciendo, pero para nosotros es muy valioso porque ya lo estamos empezando a hacer. Y yo nada más quisiera agradecerle a todos tus compañeros que hoy están aquí y decirle que cuando en lo más oscuro nosotros perdimos a nuestros compañeros porque nos los encerraron, creímos que jamás íbamos a volvernos a levantar. Pero ya lo acaba de decir el profesor pakistán que lo que queremos se puede. Sabemos que siempre las grandes cosas se empiezan por lo más pequeño y el éxito de triunfo, compañeros, siempre va a ser el no agachar la cabeza, el no declinar y que lo demás lo tendremos que ir haciendo junto con aquellos que tengamos el corazón en el lado izquierdo y que seamos de abajo, no de arriba. De arriba solo vamos a recibir los proyectos de muerte, compañeros. Gracias. Y esto es mi palabra, muy humilde. Y vivos se los llevaron. Vivos se los llevaron. Vivos se los llevaron. Vivos se los llevaron. Presos políticos. ¡Libertad! Presos políticos. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! también queremos decir que estamos con nuestros hermanos y que estamos en contra de la autopista que quieren construir aquí hacia Naucalpa ya la vimos y vemos que están destruyendo los bosques esto nosotros lo vamos a difundir en nuestras comunidades lo vamos a difundir en base a nuestros medios y queremos decirles que estamos con ellos gracias compañeros